¿Qué es el material de la planta? Hay clientes que de repente se copan con el proyecto y no se arriman materia prima. Después tenemos empresas que trabajan con vajilla antigua, que se les rompe, se les deteriora y que nos proporcionan también el material. Y de ahí rescatamos lo que más nos interesa, clasificamos y rescatamos lo que más nos interesa y los transformamos en joyas. Que vendemos en nuestro estudio, en Punta Gorda o a través de la página web. Y a través de Etsy para todo el mundo. Luego tenemos otro tipo de piezas que son como piezas con mucho más valor afectivo, digamos. Que son clientes que se nos arriman su vajilla para transformar. Que de repente, yo que sé, en un grupo familiar se hacen varias piezas distintas para todas las mujeres de la familia. O un grupo de amigas que te arriman un plato para poder transformarlo también en joyas que se identifiquen entre ellas. Y está buenísimo. Son piezas con un valor afectivo mucho más importante. Y son muy satisfactorias de hacer, digamos. Viene el material, lo clasificamos, elegimos lo que podemos rescatar, rescatamos lo que más nos interesa. Y después hacemos todas las piezas con materiales nobles. Usamos siempre plata, a veces oro, en algunos casos muy específicos. Bueno, participamos en dos ferias internacionales a través de Uruguay 21, que para mí es fundamental para poder acercarnos y conocer el mercado internacional. Y ver cómo llegar mejor a ese mercado, digamos. O sea, ser parte de Marca País es representar a Uruguay en el exterior, estar bajo el paraguas de Marca País es como, es importante. Me parece que se está creando una imagen en el exterior que está buenísima y que todos tenemos que aportar a eso. Y yo me parece que, digo, sin duda, o sea, estoy abanderada de la marca y me parece que es importante que todos, que haya un grupo de empresas de diseño, de calidad de producto, de hecho a mano, de una determinada cantidad de valores que se está representando en Marca País que estén reflejados en el exterior. ¡Gracias!